71 adultos mayores se beneficiarán con este acuerdo que permitirá la inversión de recursos de la estampilla Pro Anciano, que ha recaudado el municipio de Barichara. Y es así como hoy venimos a firmar un importante convenio, donde vamos a entregar la suma de 46.875.469 pesos, para que lo ejecute directamente aquí el centro y quienes van a firmar obviamente es Flor, que es la representante legal de esta institución. Estos recursos son decisivos para el sostenimiento de este centro del bienestar del anciano de Barichara. Debido a que el hogar se sostiene básicamente con esos recursos y también con los ingresos del área pensionado, pero que en el momento el área pensionado de este hogar se encuentra en unas tarifas bastante bajas, el ingreso por el área pensionado es muy poco. Además del alojamiento a las 24 horas del día, los adultos mayores del hogar San Antonio reciben aquí alimentación, recreación y asistencia en salud suministrada por las EPS con fisioterapeutas, psicólogos y enfermeras. El personero dijo que la inversión de la estapilla pro anciano en el hogar San Antonio ha tenido buen manejo, y eso se evidencia en los testimonios de los beneficiarios y los servicios que prestan bajo la tutela de la junta directiva que preside el párroco José Antonio Díaz. Estos recursos tienen una destinación específica en la cual está destinada para el beneficio y bienestar del hogar, beneficio de los ancianos, de nuestros abuelos, y requieren que necesariamente se ejerza un control para que se le dé el uso debido y adecuado a estos recursos, y en últimas sean ellos los directos beneficiados realmente de todos estos recursos. Con la estampilla pro anciano también se benefician otros 45 adultos mayores acogidos frente al Parque de Barichara en el Centro de Vida Proteger. Los recursos que acaban de ser girados al hogar San Antonio se ejecutarán durante un mes, y vendrá luego un segundo giro de la alcaldía de Barichara por 47 millones 270 mil pesos. Estos recursos son la estampilla de la gobernación, la estampilla adulta mayor de la gobernación. Este año nos han hecho dos giros por resolución. Hoy el señor alcalde acaba de firmar un convenio por el primer giro, y queda pendiente otro giro que fue realizado el mes de mayo por la gobernación de Santander. Así, quienes administran este hogar tendrán la tranquilidad de seguir atendiendo con integralidad a los adultos mayores, y ellos podrán seguir viviendo con dignidad su vejez y deshojando sus recuerdos. Por el viento que el viento pasó, vemos piedras que siempre chocamos, no hablarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras.